¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Nada que hacer! ¡No hay Nintendo Switch! Es de ayer pasado que me dije papá y fue traicionado. Es que alguien se me llevó a la tienda de Nintendo Switch. Ya nunca voy a encontrar la Nintendo Switch. Nunca. ¡Ay! Ya nunca voy a encontrar la Nintendo Switch. Nunca voy a hacer nada, 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 nada. ¡Ay! Esto es súper, súper mal. Es mal día. ¡Super Mario Odyssey! ¿Mario? ¿Eres tú Mario? ¿Quién eres tú? ¿Es Mario? ¿Y eso suena a qué? ¡Oh! ¡Oh sí, Min! ¡Intento! ¡Es Nintendo Switch! ¡Déjame decirle! ¡Hola! ¡Ruy! ¿Qué pasó, Min? ¿Eso quién es él? ¡Ah! ¡Es! ¡Ya lo sé! ¡Ese intento Switch! ¡Eso no vi en televisión! ¡Es que está frente de... de ti! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¿Qué haces aquí, Min? Solo ¿Me prestas el teto switch? No ¿Por qué? Porque sí Solo tienes que decir Por favor, eso se lo arreglas Por rabón Por rabón No, 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 eso se acabó No, por favor Todos y ya A ver, por favor Por rojo, no Por favor Por favor No, no, esto se acabó Por favor, váyate men No, por favor, Roy Te lo suplico, quiero Quiero que necesiten Nintendo Switch No men Se acabó, nada más Adiós men Mañana lo digas otra vez Y ya verás para que Regales Nintendo Switch Como luego Ya sé Oh sí men Voy a jugar con esto A jugar Ya está Ya está Perfecto Perfecto ¿Qué pasó? Men Buenas noches Buenas noches Nintendo Switch Buenas noches Nintendo Switch Esta Yo estaba dormido Y tú robas a Nintendo Switch ¿Por qué? No sé No, suéltame No, suéltame No, suéltame No, suéltame Sí ¿Quieres jugar men? Claro ¿Por qué no? Vamos Vamos a jugar A ver Déjame prender ¿Cómo lo hace? Ok men Tienes que apretar A Ajá Apretar con A Y apretas dos veces Pum, tres veces A, A, A Guau Y puedes jugar Y puedes jugar Y púntate ahí Que dice Partida Guardada Y pica Sí Guau Es increíble Me gusta el juego Mil Sí Yo también Un festival Tradicional Guau Sí sabes leer Oh sí Oh sí Me encanta jugar Esa ¿Quieres jugar? Sí ¿Quieres bailar? Mami ¿Por qué no? Yo también Oh Yo quería hacer Para mi mamá Espero que sí ¿Bailar? Claro Ah Me Quo Pium Pium Hi 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 yuhuu 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 jajaja no olvides suscribirse y dale like a este video y suscríbete en el canal y pone en guardar para que la lista de reproducción y si y si necesito un compañero pues necesito mi youtube ese habrá que hacer para hacer a mi para hacer el Bowser Jr. para todos los peluches para jugar nintendo switch y todo para hacer todo el mundo adiositos no olvides suscribirse bye adios min continuare y 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